hola buenos días feliz lunes para todos el día de hoy inicio de semana y hoy es mi día de descanso pero me hablaron para que fuera a trabajar y así que vamos a trabajar más que les quiero enseñar como max se ve igual que la cobija que tengo la gente se los enseño miren él nomás está oyendo me abre abre el ojo se ve igual que la cobija miren él está bien nomás oye que hablo pero nomás pela el ojo ay dios santo tan hermoso pero es igual que la cobija está en así ni se ve miren ahí se mueve hola hola chicas aquí les voy a mostrar como hago yo mis carnes en su jugo y para empezar corte el tocino en pedacitos y lo puse a dorar ahora voy a picar también la carne compré el bistec pero yo la voy a picar así en en pedacitos chiquitos para para que salga para que no salgan muy ni muy grandotes ni muy chiquititos así una cosa normal para que no salga así algo muy toscote la carne así que aquí las dejo así que ahora y y Ahora aquí dejé la carne tantito a un lado para poner a cocer, para que se vayan cociendo los tomatillos Primero para que cuando acabe de picar la carne, porque ya casi está el tocino Entonces para cuando acabe de picar la carne ya luego estén cociditos los tomates También para echárselos, para que no se, porque la carne luego luego está, porque no la voy a dejar que se, la carne no se deja que se dore tanto Porque nomás se deja que suelte su juguito y entonces ya le ponemos todo Así que ahorita acabo de pelar los tomates y me pongo a picar la otra carne Aquí miren me voy a, estoy haciendo dos hot dogs, como acabo de llegar de trabajar Este, me hice dos hot dogs para comer en lo que estoy haciendo de comer Me estoy dorando mis dos salchichitas, pasenme mis dos hot dogs, por eso es que está la salchicha ahí Y aquí sigo con la cortada de la carne, miren, ya voy a acabar, ya es lo último, así que a darle Y aquí sigo con la cortada de la carne Y aquí sigo con la cortada de la carne Pues como ven, miren, este ya es el punto donde ya le tenemos que echar la carne Aquí ya está ni muy, ni está dorado, dorado el tocino, ni está así crudo Así que ya es la, el tiempo perfecto para echarle la carnita Y ahora sí, vamos a darle una batidita para que se revuelva bien Hoy no le puse nada de aceite porque con el mismo aceitito del Perdón, con el mismo aceitito del tocino, con ese vamos a sazonar y a dorar, sí, a guisar la carnita Aquí estoy pelando unas, compré dos racimitos de cebollas cambray Porque también se le ponen para que sepa más bueno Y así se le ponen enteras, nada más que las estoy pelando para, para ponérselas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren chicas, este es el punto cuando le damos, porque la carne ya soltó su jugo, la carne no se va a dorar ni nada, este es el jugo, le da el sabor a las caras en su jugo, miren, las carnes en su jugo ya soltó el sabor, ahí, miren. Ahora, ya la vamos a poner en el comate, lo que molimos. Gracias. 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 Gracias.